La flexibilidad de agua. ¡Uh! Un poco volando para mí. ¡Ay, va mejor! ¡Uh! ¡Tocó! ¡Suelo con suelo! ¡Ahí está! ¡Ahí tocó! ¡No falta una ola! ¡Ah! ¡Sumes ocho! O sea, tienes siete y diez. ¡Colera ya no! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Colera ya no! ¡Ahí está! ¡Hop! ¡Está bien! ¡Colera ya no!